Hola, y antes de esta pequeña broma, denle like, comente, suscríbase, active la campanita, ahora sí, vámonos. Salí de aquí, Juan, salí de aquí, Juan, Juan, salí de aquí, es que este me viene a quitar el negocio y yo aquí quiero estar solo en Amatitlán, haciéndome el ciego. Juan, salí de aquí, Juan. Salí de aquí, Juan, dejaste pidiendo piso aquí, Juan. Salí de aquí, salí de aquí, yo vine de primero aquí a pedir dinero, salí de aquí. Juan, dejaste pidiendo piso aquí, Juan, dejaste pidiendo piso aquí, Juan. Yo vine primero aquí, yo aquí vengo desde tempranito. Juan, andate de aquí, dejaste pidiendo piso aquí, Juan, Juan, dejaste, Juan, Juan. Salí de aquí, Juan, Juan, yo estoy pidiendo piso aquí de primero. Yo vine a pedir piso aquí. Salí de aquí. Salí de aquí. Salí de aquí, Juan. Juan, Juan. Juan, deja estar pidiendo piso aquí, Juan. Yo pido aquí. Salí de aquí, Juan. Salí de aquí, Juan. Juan, salí de aquí. Deja estar pidiendo piso aquí, Juan. Juan, salí de aquí, Juan. No, yo desde las 5 de madrugada estoy aquí pidiendo dinero. Fuera. Juan, salí de aquí, Juan. Desde las 5 de madrugada estoy aquí pidiendo piso, Juan. Salí de aquí. No, Juan. Yo vine primero a la iglesia. Juan, salí de aquí, Juan. Deja estar pidiendo piso aquí. No, hombre. Andate del otro lado del parque vos, hombre. No, Juan. Juan, salí de aquí, Juan. Yo pido piso aquí, Juan. Juan, yo pido piso aquí, Juan. Juan, salí de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Juan, salí de aquí. Salí de aquí, Juan. Salí de aquí. Juan, no pidas piso aquí, Juan. Juan, Juan. No pidas piso aquí, Juan. Juan, salí de aquí, Juan. Salí de aquí. Juan, 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 salí de aquí. ¡Gracias!